Vamos con el dirigente de las Estrellas Orientales, Fernando Tati. Fernando, primeramente saludarte. Tú eres uno de mis grandes ídolos, el hombre de los Cardenales de San Luis, el hombre del récord de dos cuadrangulares con las bases llenas ante un mismo lanzador. ¿Cómo te sientes? Qué bueno, gracias, gracias, muchas gracias. Me siento muy bien y contento de estar aquí en el Cibao. Qué bueno. Las Estrellas Orientales en la primera posición con 15 victorias. ¿Ves el torneo bastante equilibrado? ¿Cómo tú ves los demás equipos? ¿Hay preocupación en la mente de Fernando Tati y de las Estrellas Orientales? No, preocupación no hay. Lo que veo es un torneo de calidad, de equipos que suben y bajan. El torneo está súper interesante. O sea, se está viendo que está bien balanceado. Realmente los equipos todos están bien balanceados. Nadie está muy lejos. Nosotros tampoco estamos muy cerca. Es algo que de verdad lo veo muy interesante este año. Porque todo el mundo parece parejo. Así mismo es. Fernando, una vez le pregunté a Tony Peña cuando dirigía Las Águilas Ibaeñas. Tony, ¿qué se siente dirigir a tus dos hijos? En ese entonces, TJ Peña y Francisco Peña, que todavía juega con el equipo de Las Águilas Ibaeñas. Y me dijo que era la cosa más bonita que le había pasado en su vida. Tony ganó de guantes de oro. Uno de los mejores catchers en la historia de las grandes vidas. Una súper estrella. Y me dijo eso. Te voy a hacer la misma pregunta. Tu hijo debutó hace unos días y conectó un cuadrangular en su primer turno al primer lanzamiento. Un batazo enorme que se escuchó en todo el estadio, Tetelo Vargas. ¿Cuál fue tu apreciación en ese momento? ¿Qué vivió Fernando Tatis viendo a su hijo conectar ese cuadrangular aquí en la pelota dominicana? Fíjate, fue algo maravilloso. Pero vamos a ir donde Tony primero. Donde Tony yo tuve el placer de ver a Tony dirigir sus dos hijos. Tuvo la oportunidad de jugar en contra de ellos, de lo cual son dos muchachos que yo aprecio muchísimo, como tú no te imaginas. A Tony siempre fui admirador de él, desde niño, desde que él jugaba con mi papá también. Y ver sus dos hijos y el manillar, yo como que me transporté realmente. Porque mi familia es así, mi familia es una familia beisbolista también. Y dije, cuán interesante sería aquel momento, en realidad, cuando yo también pueda disfrutar de este gran momento en mi vida. Y de verdad que ese día casi hasta lloré, porque lo vi con tanta emoción y a sus hijos jugando. De verdad que fue un momento maravilloso. Yo no era el papá, pero me imaginé cómo él se sentía en ese momento. Y para mí, realmente, yo ver a mi hijo en un terreno de juego es algo que me enorgullece, me llena de mucho orgullo. De verdad que sí, me siento muy contento. Son muchos años de sacrificio, de rolling, de tirar práctica, de batear, de aguantar mucho sol, muchas malas noches. Realmente, mucha medicina, mucho paño tibio, mucho hielo. La gente no se imagina realmente por los momentos que uno pasa con estos muchachos. Porque uno como papá, ya tú sabes cómo, bueno, hacer su rol de papá en realidad. Y nosotros somos muy unidos. Tu hijo pertenece a la organización de los padres de San Diego. Es uno de los prospectos de mayor valoración en los Estados Unidos. Tú, como un gran conocedor del juego, hoy dirigente de las Estrellas Orientales, ¿tú crees que el muchacho tiene todo el talento para convertirse en un jugador, no vamos a decir una estrella de Grandes Ligas, una superestrella, porque todavía no lo es, pero tiene las condiciones para por lo menos establecerse en el mejor béisbol del mundo? Claro que sí, no hay duda de eso, no hay ninguna duda de eso. Yo estoy firme en cuanto a eso, de que este muchacho va a ser en realidad una superestrella. Tiene todas las condiciones, tiene toda la herramienta para hacerlo en realidad. Es un muchacho enorme, mide 6'4 de estatura, corre 6'3 a las 60 yardes. Es un muchacho que genera poder para ambos lados del parque y que tiene unas tremendas manos, o sea, y tiene un tremendo brazo. Bueno, terminando con lo de tu hijo, ya como padre, son cosas que se dan, cosas de la vida. A tu hijo se le preguntó que si los números que tú pusiste en Grandes Ligas, un bateador regular, estuviste con uno de los mejores jugadores, Matt Maguire, y te destacaste en Grandes Ligas con los carnales de San Luis. Y se le preguntó a él que si él tenía el talento tuyo, que si se iba a posicionar. Y él dijo, bueno, lo de papi es papi, y yo soy yo, yo soy Fernando Tatis Jr. A veces no te sientes un tanto celoso que él quiera tomar su nombre por sí solo, como debe de ser, y que no quiera que se compare con el nombre de su padre. No, no. Que sí fue un jugador bueno de las Grandes Ligas. No, porque este muchacho lo que está buscando es algo más allá de lo que yo hice. Lo que yo hice no es ni cerca de lo que él va a hacer en realidad. Este muchacho que sabe hacer daño en un terreno de juego. Él sabe hacer daño por todos los lados. ¿El béisbol es el mismo o tú crees que cuando tú jugaste era más difícil, era un mejor béisbol? Hoy es un poquito más suave, vienen los Brian Harper, los Manny Machado, y ya se está hablando de contratos de 300, de 400 millones de dólares. Cantidades que ni por la mente de ustedes pasaron en aquel momento. El béisbol siempre va a ser el mismo. Nadie puede cambiar eso. Lo único que cambian son los jugadores. De que este año no hay jugadores de tanto poder. Igual va a venir un año en que va a haber muchos jugadores de poder. Va a venir otro año que va a ser un año de picheo. Pero el béisbol siempre va a ser el mismo. Finalmente, Fernando, porque ya tienes que irte. En mi programa de radio dije, señores, hay que contar con las estrellas orientales. Y mi compañero dijo, el año pasado se mantuvieron en la misma posición, ganando muchos partidos. Al final de la temporada se le fueron algunos peloteros. Y yo le dije, señores, recuerden que el año pasado Fernando Tati no era el dirigente. Y hoy él tiene su hijo. No sé si va por el trayecto de jugar la temporada completa, pero por lo menos él está jugando. ¿Tú crees que las cosas cambien este año? ¿Que las estrellas orientales puedan ir por más? Claro que sí, claro que sí. Lo que la gente no sabe es qué sucedió realmente el año pasado. El año pasado se nos lesionaron cinco jugadores del Laino de nosotros. O sea, los cinco jugadores que comienzan nuestra alineación se nos lesionaron todos. O sea, que fue algo totalmente difícil para nosotros conseguir. Y para colmo se nos fue también mi hijo. Es algo que nos afectó en todo el sentido de la palabra. Todo el mundo vio lo que hizo las estrellas orientales el año pasado. Todo el mundo vio lo que este equipo podía hacer en realidad. Este año somos un equipo más completo. Estamos mejor preparados. Estamos caminando realmente hacia adelante. Y si estos jugadores se mantienen saludables en nuestro Laino, muchas cosas buenas van a suceder. Bueno, Fernando, muchas gracias. No te quito más tiempo. Gracias de verdad por estar con nosotros aquí en Sun Deportivo. Muy humilde y muy amable. Y te felicito y espero que las estrellas lleguen a la final del béisbol dominicano. Gracias, gracias a ti por mantenerme en el programa y gracias. Gracias, hermano.